El Instituto de Cultura Alto Palancia llevará a cabo su Asamblea General en el Círculo Segorvino, en el Casino, el próximo sábado, día 16 de febrero, a las seis y media de la tarde. A continuación se presentará el boletín número 25 correspondiente al segundo semestre de 2018, presentación a la que le seguirá la conferencia El Transporte Público en el Alto Palancia, que correrá a cargo de Pablo Marco Dols, Premio Ciudad de Castellón de Humanidades 2015. Dicha conferencia está enmarcada dentro del convenio de colaboración que el ICAP mantiene con el Ayuntamiento de Segorve. Respecto a los boletines, se podrán recoger a partir del lunes 18 de febrero en el kiosco Colón de Segorve. Pasado un tiempo prudencial, un mes aproximadamente, procederán a enviarlo por correo.